Diana and Roma Roma, Diana, ¿por qué juegan aquí? Deben hacer sus tareas. ¿O es que son bebés? ¡Sí! ¡Somos bebés! ¡Ajá! Ok, entonces vayan a la habitación de bebé. ¿24 horas en la habitación de Oliver? ¡Sí! ¡Un bloque! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer! Me gusta el almuerzo. Quiero... una pizza. Y yo, tal vez... un helado. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Comida saludable! ¡Saludable! ¡Mam, mam, mam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Ah! A estudiar ¿Por qué estudiar? Quiero jugar Yo igual Uno, dos, tres A, B, C Uno, dos, tres ¡Hora de la siesta! ¡No, no, 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 no! ¡Hora del parque! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Alto, alto! Son bebés, deben cambiarse ¡Es lo mejor para bebés! ¡No es bueno para mí! ¡Televisión! ¡No quiero ser una bebé! ¡Yo tampoco! ¡Entonces hagan sus tareas! ¡Ok! ¡Bien hecho! ¡Pssst!